Bueno, bueno chavales, ya se puede comprar el cartuchito pirata y además vamos a hablar de los supuestos baneos masivos que se van a venir en Nintendo Switch Pero antes, un minutito, le damos paso al patrocinador de este vídeo Chavales, este vídeo está patrocinado por GVG Mall, donde podemos encontrar claves de Windows 10 Pro o MK a un precio muy barato Simplemente vamos a seleccionar la cantidad de claves que queremos, lo añadimos al carrito y como vemos aquí podemos ver su precio original de 19,78 Pero nosotros vamos a continuar con el pago y vamos a poner el siguiente código que estamos viendo por pantalla Simplemente lo copiamos, lo aplicamos y vamos a ver el descuento que nos hace y se nos quedaría por un precio total de 14,83 Lo único que tenemos que hacer es seleccionar el método de pago, en mi caso voy a seleccionar Paypal que me resulta muy cómodo Procedemos y una vez realizada la compra ya tendríamos el código en nuestro panel Le damos a cambiar clave de producto y aquí añadimos la clave que nos acaba de dar GVG Mall Bastaría con dar la siguiente y activar Windows También podemos encontrar claves para Windows 11 Pro o MK Global Simplemente añadiremos al carrito, vamos a finalizar la compra Como vemos tiene un precio de 27,32 Continuamos con el pago y ponemos el siguiente código que vemos por pantalla Lo aplicamos y vamos a poder ver el precio final con el descuento que sería de 20€ Así que recuerda GVG Mall todos los links en el primer comentario fijado Bueno chavales como os decía ya se puede comprar el cartucho Yo os pido, digo de verdad por favor no compren absolutamente nada Espérense a que lleguen las muestras a quien le tenga que llegar En el día de ayer alguien me comentaba que si me había enterado que es lo que estaba pasando con el cartucho Yo le dije no, que ha pasado con este cartucho He dicho pues se confirma que se están baneando consolas Entonces yo lógicamente digo que me estoy perdiendo Ya han llegado cartuchos, hay gente que ya está haciendo reviews del cartucho Ya os digo que lo he visto esta mañana y no sabía nada Y por Twitter he compartido y he preguntado Oye que está pasando, ha llegado ya el cartucho, no ha llegado Hay algún vídeo por favor me lo envían para que yo lo pueda ver Y lógicamente no, todavía no han llegado los cartuchos Solamente que nuestro amigo WiWiki el día de ayer pues hizo un vídeo hablando del tema de los baneos de este cartucho Además con mucha lógica porque lo que dice tiene bastante lógica Que yo también voy a hablar de eso Pero claro, hay gente que ve, oye campana Que no hay ni siquiera que oír campana Porque simplemente basta con ver el vídeo de WiWiki para saber lo que está diciendo Pero bueno, habrá, no habrá baneos Pues esto es muy sencillo chavales Por supuesto que habrá baneos masivos Siempre y cuando no cumplas las normas o las instrucciones Que te está dando el propio creador del cartucho ¿Y cuáles son esas instrucciones? Pues que hagas tu backup de tu juego original Que debe de tener tu ID, tu firma, tu key, tu número o lo que tenga Y ese juego si es tuyo y tú lo vuelves a lanzar en tu consola Da igual que sea un cartucho original o un cartucho pirata Supuestamente no debe tener problemas Yo lógicamente lo que intentaré hacer es Probarlo tal como dicen las instrucciones del creador del cartucho Que es usarlo con tu propia copia de seguridad Y si después de hacer eso hay baneos en mi consola Por haber usado las instrucciones originales Pues os lo diré Que nadie, absolutamente nadie, compre este cartucho Que ellos dicen que no, que no te van a banear Aquí lo que habría que esperar es que algún valiente Usara copias piratas de internet E intentara conectarse online De ese modo veríamos si te banean o no te banean Pero claro, tú me vas a decir Bueno, nano, si yo no tengo juegos originales ¿Cómo creo mis copias de seguridad? Pues las descargas de internet Pero pues esto es muy sencillo chavales Mira, es que os pongo un ejemplo muy fácil PlayStation 4 9.0.0 No se puede conectar online Y la gente está aburrida de jugar y jugar y jugar No les pasa nada por no conectarse online ¿Qué tienes que hacer con tu consola? Si tú quieres ser usuario de piratería Olvídate de estar conectado a los servidores oficiales de Nintendo Es que no hay que ir sin muy lejos Aquí tenemos esta consola que tiene el chip instalado El cual no sé si se va a apreciar ahí bien Que creo que no Bueno, pues sí, se ve mira Fijaros, modo avión ¿Por qué? Muy sencillo Porque yo sé que si yo me conecto a los servidores Usando la emunan Tengo alto riesgo de baneo ¿Qué es lo que hago? No conectarme Te vas a comprar el cartucho ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? No conectarte Si es que no tiene más Pero claro Cuando vengan los baneos ¿De quién va a ser la culpa? Chavales De alguien que no ha seguido las instrucciones Que ha dado el creador del cartucho Si es que es muy fácil Lo podemos decir Más alto Podemos poner un neon ¿Vale? No te conectes online Así que la mejor opción sería Eliminar los ajustes de red de la consola Todos y cada uno de ellos Poner tu cartucho Poner tu chip Poner lo que te salga de círmelo Jugar todos esos juegos en modo historia Y punto Pero bueno Que estos son suposiciones Todos, chavales Que el cartucho no ha llegado Pero bueno, chavales Nada No se hagan pajas mentales Simplemente esperen a que llegue el cartucho Que lo probemos Que lo veamos Y nada En cuanto esté toda la información Pues yo os la voy a traer Por eso es muy importante Que estéis suscritos al canal Que le des like Que a mí me ayuda un montón Y nada, chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós